Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal, hoy os traigo un vídeo tutorial sobre cómo realizar unas ondas románticas desechas. Ya veréis que la técnica guarda mucha similitud con las ondas Hollywood o con las típicas ondas románticas. En ese caso siguen un patrón, todas se realizan en el mismo sentido para poder luego despeinarlo y que nos quede ese patrón y ese volumen. En este caso lo que vamos a hacer va a ser una variación y vamos a trabajar con diferentes direccionalidades, las cuales vamos a combinar para que luego al soltar el cabello y peinarlo nos dé ese efecto un poquito más roto, más desestructurado, un look un poquito más informal. Para ello vamos a utilizar pocas herramientas, no necesitamos muchas cosas. La primera de ellas es una tenacilla, en este caso es una Babyliss Pro de la línea For Artists, una marca creada exclusivamente para profesionales y es una tenacilla de 25 milímetros. No es muy gruesa ni es muy fina justamente porque tenemos un cabello largo y para conseguir esta técnica es la medida perfecta. Ya veréis además que es una tenacilla que tiene una extensión más larga de lo normal y que para este tipo de cabellos nos va a ir muy muy bien para no quedarnos sin superficie de tenacilla. Lo segundo que vamos a utilizar va a ser un peine ancho, un peine ancho para justamente trabajar cuando ya tengamos todo el cabello rizado, cuando ya hayamos hecho la tenacilla, para trabajar el cabello y crear ese efecto un poquito más nube, un poquito más desestructurado. Y luego por último vamos a utilizar un hairspray, una laca, que sea de una fijación media, que sea suave, no queremos que nos dé demasiada presencia el producto en el cabello. Ya sabéis que estáis en la Digital Hair Academy, el lugar donde encontrar formación de valor para todos los peluqueros que queremos seguir creciendo profesionalmente, de manera que si os interesa ya sabéis que podéis suscribiros al canal. Si os gusta este vídeo dejadnos un like, que esto siempre nos anima a seguir generando contenido. Y si conocéis a alguien que le pueda interesar, compartidlo a través de Instagram, a través de vuestras redes sociales, como queráis. Pero aquí estamos para eso, para compartir el conocimiento, de manera que compartidlo con quien queráis. Asimismo también os recuerdo que aquí abajo en la caja de descripciones os dejamos el link a nuestra área privada, donde tenemos otras formaciones exclusivas para los suscriptores en esa área privada. Y dentro de muy poquito, ya falta muy poco, vamos a empezar a poner clases gratuitas de nuestro curso de Fundamentos del Corte, para que lo podáis probar y podáis ver si ese curso os interesa, si es para vosotros y así posteriormente acceder. Ahora vamos a ver esta técnica, espero que os guste y nos vemos al final del vídeo. ¡Dentro tutorial! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, lo primero que vamos a hacer van a ser las particiones. Pensad que es importante este paso en la realización de este tipo de ondas, ya que queremos que todos y cada uno de los mechones de cabello que tomemos tengan el mismo diámetro, que va a ser aproximadamente 3 cm x 3 cm, ya que si hacemos unos mechones más gruesos y otros más finos, realmente no vamos a repartir de la misma manera todo el calor en el cabello y nos van a quedar algunas ondas un poco más abiertas que otras. De manera que es muy importante realizar estas particiones que nos van a ayudar a repartir el cabello y a repartir el calor de la tenacilla por igual en todo el cabello. A la hora de hacer esta técnica de ondas románticas, lo más importante que tenemos que tener en cuenta son dos tips. El primero, nunca vamos a soltar el cabello cuando lo enrollemos sobre la tenacilla, ¿de acuerdo? Siempre lo vamos a tener sujeto, en ningún momento lo vamos a soltar, porque de esta manera el cabello se va a enrollar sobre sí mismo, va a torsionar y vamos a conseguir esa forma tan característica con ese volumen de las ondas románticas. El segundo tip es que vamos a hacer un mechón hacia un lado derecho y otro mechón hacia el lado izquierdo y así lo vamos a ir intercalando durante todo el proceso. Ahora os dejo que lo veáis en cámara rápida para que podáis apreciar como en todo momento y de manera intercalada voy enrollando un mechón hacia la derecha y otro mechón hacia la izquierda de manera que luego cuando soltemos estos mechones y con el peine empezamos a deshacer estas ondas nos va a quedar esta forma tan característica de las ondas románticas pero con un efecto desestructurado, roto, deshecho e informal al mismo tiempo. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, por último y seguramente uno de los pasos más importantes vamos a tomar un peine ancho, vamos a dividir el cabello en diferentes secciones para peinar perfectamente estas ondas y vamos a ir dando volumen pensar que cuando estamos peinando el cabello lo que estamos haciendo es separar esas hebras del cabello y estas ondas van a coger volumen y vamos a conseguir ese efecto desestructurado. Finalmente para fijar la forma de estas ondas vamos a utilizar una laca, un hairspray que sea de una fijación suave o media simplemente para terminar de fijar la forma y aquí tenéis el resultado final, espero que os guste. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, sobre todo que os sirva para vuestro día a día si es así dejadnos aquí abajo vuestros comentarios, decirnos qué os ha parecido, si os ha funcionado si lo habéis realizado, contarnos cuál ha sido el resultado ya sabéis que os podéis suscribir, dejadnos like y compartir con quien creáis que le puede interesar nos vemos pronto, chao Chau 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 Chau